¡Suscríbete! ¡Empujen ahí! ¡Empujen! ¡Salgan ustedes! ¡Salgan! 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 ¡No los puedo sacar! ¡Los van a golpear! ¡Los van a golpear si los dejo aquí! ¡No te metas! ¡Salgan tranquilos! ¡Salgan tranquilos! ¡Tranquilos señores! ¡Tranquilos! ¡Ya! ¡Tío! ¡Te salís, por favor! ¡Salita, porque si no, no me quito aquí! ¡Hermano! ¡Dale espacio! ¡Dale espacio ahí! ¡Dale espacio! ¡Empujen así como entraste! ¡Salís! ¡No voy a estar empujando a la gente! ¡No! ¡Salí! ¡Salí! ¡Me van a agredir! ¡Mira! ¡Aquí estoy tranquilo! ¡No es que no te necesito ahí! ¡Vamos! 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 ¡Siente para allá! ¡Salí! ¡Hermano! ¡Mira! ¡Se están todos ellos! ¡Ven! ¡Hermano! ¡Si no estoy así! ¡¿Quién está tonto?! ¡¿Quién está tonto?! ¡¿Quién está tonto?! ¡Señores! ¡Sálvese! ¡Si no nos podemos salir! ¡Por eso! ¡Pídale a la gente que se mueva de allá y nos salimos todos, hombre! ¡Señores! ¡Sálvese! ¡Por favor! ¡Pero no compre potencia, hombre! ¡Si usted lo pide amablemente, le van a hacer caso! ¿Usted cree que quiero estar acá? ¡Yo quiero estar allá! ¡Mírense! ¡Que me estamos prestando, eh! ¡Empujá para adelante porque la van a quebrar un pie! ¡Mire! ¡Mire! ¡Que pongan orden allá afuera y nos salimos, hombre! ¡Empujámos, empujámos, empujámos! ¡Que pongan orden! ¡Empujámos! 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 ¡Miren, los que estamos acá estamos tranquilos! ¡Nadie está empujando a nadie, eh! ¿Por qué han leo se da por aquí? ¡Están tirando patadas, hombre! No puedo responder por ellos. Yo respondo por mí. ¡Decíle tus puertas! ¡No, no me escuchan! ¡Decíle, esposa! ¡Decíle, esposa! ¡Decíle, esposa! con dos que se bajen ya se bajaron ya se bajaron ya se bajaron vámonos pues vámonos viejo viejo te vas a tener que quedar no baja un periodista señorita por favor ahí estamos se levanta y bajar un pie se tiene que bajar alguien más hay que bajar alguien más también con ahí hay que bajar alguien por favor discúlpenme es por el peso no es porque no quiero por favor hey vos no te bajaste se va a bajar el periodista como la seguridad no se puede bajar vamos gracias viejo por su apoyo me doy permiso ahí por favor que está malo el gas un periodista un periodista para abajo bien cierre pues 20 20 20 no puede báquenlo dale que se baje fuera para adelante pues áganse para adelante vivo bien puedes bajar un закон tú entonces se bajaron mu insisto por favor señora señorita ten fy c vamos ven para sana Tranquilo, tranquilo, eh. A ver, espera, no me empuces. No me voy a mover. Yo puedo caminar por mi cuenta. No me toques. No me toques. No me toques. Señorita, por favor. No desean, no me toques.